Amigos, oficialmente estamos en los últimos 10 días antes de que se acabe la temporada Y nuestros queridos amigos de Fortnite nos trajeron más misiones para poder llegar a ese nivel 200 Y tener todos los estilos, agregaron las misiones de paseo del muñeco de pruebas Y las misiones de la semana 10 Unas cuantas misioncitas las cuales nos van a ayudar a que avancemos hasta el último momento Nuestro pase y que podamos sacar todas esas recompensas Vamos a entrar a una partida y vamos a ayudarles con una de esas misiones Ahora si, ya estamos dentro de una partida y yo no había visto que el monte olimpo se acaba de teñir con las nubes negras Y se le acaban de prender los ojos a este wey, que pedo eh Aprovechando eso tenemos que venir al monte olimpo Una misión que tenemos que visitar el monte olimpo y consumir alimentos Eh, perfecto, mira aquí encontramos una bananita y lo que vamos a hacer es Nos hacemos algo de daño, la consumimos y con eso deberíamos tener misiones Ahí está, completada, hablemos de Zeus Ahí está, matamos a Zeus y una misión nos va a pedir su medallón Ahí está, medallón de Zeus, listo Y aprovechando otra misión nos va a pedir el rayo de Zeus Así que utilicemos sabiamente ambas La distancia recorrer con el medallón de velocidad de Ahí está, derribamos a alguien y con el rayo de Zeus lo tenemos que terminar Mientras que lo matamos nos llevamos esa misión Como ven, ya nos llevamos una recompensa de esta semana de haber conseguido esa misión Mientos, ahí está la misión desde la distancia con el medallón Y venga, otro más Listo, muerto Para este punto de las misiones semanales ya habremos conseguido la llave del Hades Así dice, llave del Hades Cámara mi carnal, ya tenemos tu llave Y también nos van a dar nuestro aerosol de Poseidón Poderoso Hola compañero, ¿cómo está? Bastante bien, así que continuamos con las misiones Otra misión nos va a pedir que eliminemos enemigos o oponentes El chiste es que tenemos que eliminar a 25 en total Y los jefes ayudan bastante a estas misiones Una misión de esta semana nos va a pedir las alas de Icaro Y nos va a pedir que volvemos mil metros con esas alas Listo, después de haber volado mil metros Tenemos nuestra misión completada Bastante bien Y con eso ya nos llevamos la última recompensa Que es un nuevo estilo Hay una misión en la cual nos pide abrir cofres del Olimpo Y si se te dificulta esta misión mucho Te voy a enseñar un truco Resulta ser que estos cofres son cofres especiales Que solo te cuentan los del Olimpo Y en esta casita Justo arriba de donde se encuentra la batalla con Zeus Hay uno No te preocupes, intenta la salga si quieres en tres partidas diferentes Abre este mismo cofre A mi me faltaba uno Y con eso tendremos nuestra misión completada Bastante bien Faltan dos enemigos por eliminar Ahí tenemos uno Listo, eliminamos a los dos Y con eso ya tenemos 25 eliminaciones Entre enemigos y jefes Bastante bien Y bueno amigos Esta es la recompensa final de las misiones de esta semana Este estilo de Afrodita El cual se ve bastante fresco Y se ve bastante bien Recuerda que si quieres tener todas esas recompensas Para la siguiente temporada No olvides seguir esta cuenta Porque vamos a subir de todas las misiones